Lección 251. No necesito nada más que la verdad. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas, mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos lo has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. Fin de la lección 251. No necesito nada más que la verdad. Puedes consultar las instrucciones completas para esta segunda parte del libro de ejercicios justo después de la lección 220. Resumen de las instrucciones para la segunda parte del libro de ejercicios. Explicación en palabras de Nina. Las prácticas consisten en lo siguiente. Primero, la lectura del tema numerado que corresponde a esa lección. El tema que corresponde a las lecciones 251 a 260 es el tema 4. ¿Qué es el pecado? 2. Hacer la práctica de quietud de la mañana y de la noche. Las instrucciones nos indican que no nos preocupemos por el tiempo, sino que tomemos el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica. Como sugerencia puedes tomar en cuenta las lecciones pasadas, donde se sugería un mínimo de 15 minutos. De no disponer de ellos, incluso cinco minutos son beneficiosos. Se lee la lección y luego se invita a que Dios esté con nosotros. 3. Llevar a cabo recordatorios cada hora a la hora en punto puede ser un minuto de silencio recordando el título de la lección. Y recordar el pensamiento central de la lección mentalmente todas las veces que se pueda a lo largo del día. A continuación, escucharás el tema que corresponde a esta lección y la lección del día. 4. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber. Y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, más el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para substituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras. Y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real, lo es. El pecado prueba que el hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre, el odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy, quizá. El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección 251. No necesito nada más que la verdad. Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo. Ahora solo busco una, pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero ahora veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas, mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar. Ahora dispongo de todo cuanto podría querer. Y ahora por fin me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos lo has restituido. Y ello es lo único que en verdad queremos. Fin de la lección 251. No necesito nada más que la verdad. Gracias. Gracias.